¿Qué es la Consejera de Empleo y Políticas Sociales? El 8% que es lo que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional y además que derogue ese 7% de recorte que llevamos arrastrando ya 5 años. La gota que ha colmado el vaso ha sido las declaraciones de Beatriz Artola Zaval en las que ha dicho que no va a incrementar las prestaciones que gestiona la AMBIDE para no desincentivar el empleo. Estas afirmaciones son absolutamente falsas ya que según los propios datos de la AMBIDE el 20% de las familias que cobran prestaciones de la AMBIDE están cobrando complemento al empleo. Esto quiere decir que tienen salarios precarios y que para poder tener unos ingresos, llamémoslo justos, tienen que solicitar ayudas porque los salarios que tienen son excesivamente bajos. Otro 25% de familias están cobrando complementos a pensiones. Esto quiere decir personas jubiladas, personas que están cobrando la prestación de viudedad cobran pensiones tan sumamente bajas que necesitan complementar para poder llegar a fin de mes. Y otro 20% de las familias que cobran RGI están cobrando complementos al subsidio al desempleo. O sea que no consiguen un empleo, que tienen derecho a prestaciones de desempleo, pero esa prestación es sumamente baja. De lejos, tanto las prestaciones que gestiona la AMBIDE como las prestaciones de las que hemos hablado, no llegan a los 1.200 euros que estipula la CAP, que es el umbral de la pobreza. Y además no podemos olvidar que según los propios datos del gobierno vasco, la población vasca cada vez está más empobrecida y los niveles de pobreza están aumentando. Por lo tanto exigimos que se incrementen estas prestaciones el 8% del salario mínimo interprofesional y que se acabe con el recorte del 7% que llevamos arrastrando ya cinco años.